Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me gané con un nuevo video para el canal Y hoy, hoy chicos, estamos de vuelta en Clash of Clans, la verdad es que me encanta este juego Es como que, es tranquilazo, es bueno, es chévere Y bueno chicos, hoy les iba a traer, les iba a traer Como, como, como hacer un Queen Walk Como manejarte bien en la guerra, pero resulta que Me tardé mucho en hacer el video porque vi unos buenos ataques de un chico que ya no está en el clan Pero que lo hizo en la liga de clanes, se los muestro Bueno, no se los puedo mostrar, o sea, si no les hubiera traído el video Lo hizo en las guerras, en las ligas Y bueno, que quedaron muy bonitos esos ataques Usaba un lanzatroncos y tal, una cosa extraña Un buen ataque, pero utilizó un Queen Walk Y bueno, se las quería enseñar Pero no puedo acceder a esto, me tardé mucho en hacerlo y lo siento por eso chicos Entonces bueno, hoy vamos a tener también un momento tranqui Entre comillas, bueno sí, un momento tranqui aquí con la aldea Ustedes y yo, yo y tú Y vamos a mejorarlo un poquito Ya que bueno, acaba de liberar De terminar de mejorarse el rayo que estaba mejorando anteriormente No sé qué mejorar ahorita, podría mejorar varias cosas Podría mejorar el hechizo de veneno Podría mejorar mis dragones, el bebé dragón Podría mejorar el hechizo de veneno La verdad me encantaría mejorar el hechizo de veneno Sería sensacional También podría mejorar el sabueso de lava Es una buena opción Y bueno, prefiero, prefiero, prefiero El hechizo de veneno ¿Por qué no? Claro que sí Y con este que nos queda Oh, vamos a mejorar Vamos a mejorar No quiero mejorar extractores Quiero mejorar mis muros Vamos a mejorar los muros chicos Quiero tener todos los muros de ayuntamiento nivel 10 O sea, perdón 10 no, ayuntamiento 11 ¿Por qué? Porque el ayuntamiento 11 El máximo de muros es este, el nivel 12 Y yo cometí una pequeña regla Rompí una pequeña regla De decir, no, mira Tengo que tener todos los muros mejorados Antes de subir a ayuntamiento Bueno, me daba flojera mejorar esto Y no conocí el ejército de superduendes Como les dije El ejército de superduendes Es literalmente mi favorito chicos Solo para que sepan Torre de arquera 7.500.000 Ok, todavía nos queda Aquí tenemos un poquito más de oro Vamos a abrirlo Vamos a abrir la alcancía La alcancía Vamos a echar oro por acá Un poquito más ¿Qué más podemos mejorar? Así Una torre bombardera 10 millones Sería sensacional mejorar la torre bombardera Ya que es lo carito Y bueno Vamos a echar esto Un poquito más de esto Sí, más de esto Un poquito más de aquello Sí, vamos a gastarnos todos el elixir Vamos a gastarnos todos el elixir Ya que estamos Ya falta poquito Falta poquito Wow, wow, wow Vamos a mejorar esta por aquí también Esta por aquí también Y vamos a quedarnos con un millón Nah Con un millón Está bien, lo acepto Y vamos a mejorar Vamos a mejorar Un cañón Una torre de arqueras Vamos a mejorar este cañón Que me tiene verde Este cañón La verdad Vamos a Nah Vamos a Sí, vamos a guardarnos esta Y mejoramos el cañón Perfecto Ok chicos Y vamos a hacer unos ataques de farmeo Últimamente no he estado en guerra Ahí le falta donar Últimamente no he estado en guerra Debido a que A que bueno Me he estado enfocando más que nada En el crecimiento de mi aldea Y tampoco he tenido tiempo Para estar tan pendiente Del juego Eso sí Tengo O sea Cuando me pongo pendiente Lleno los almacenes Me voy Espero a que Los constructores se liberen Y aprovecho y grabo otro video O estudio para mis exámenes Porque últimamente No he tenido tiempo Para hacer tantos videos Pero Gracias al que eso Yo soy una persona precavida Y he tenido varios videos guardados A lo largo del tiempo Y así No se han quedado Ni un solo día Hasta el momento Sin video Y es algo que Que me gusta Que me gusta Me gusta Que no se queden sin videos Chicos Al que saque Al loquito Que le gusten mis videos No mentira A cualquiera que disfrute Los videos raros que hago Se los agradezco Mucho Y bueno Simplemente eso Vamos a esperar A ver Si nos sale una aldea potente Chicos Como pudieron ver Estoy en campeones 2 No sé si lo notaron Estoy en campeones 2 Chicos Y ya estoy subiendo Quiero subir a titán Así literalmente En modo farmeo Quiero subir a titán Farmeando Y la verdad Creo que si es posible Debido a que Bueno Si es posible Si si Yo creo que es posible Vamos a ver si Puedo robar a estos Si si puedo Si puedo Esto es fácil Mira He hecho He hecho Ok Vamos a gastar Uno aquí Y uno aquí Ok Vamos a gastar Dos duendes Para estos almacenes Y uno para estos Recolectores Uno para este Recolector Uno para este 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 Ok Dos para este Voy a robar aquí Este Este Uno para este Dos para este Ok Ok Uno para este Uno para acá Dos para acá Ajá Vale Ok Vale Vale Ya Un momentico Un momentico Ok Ok Uy Mi mente está explotando Chicos Ahora vamos a tratar De robar este Almacén de elixir Por acá Esta Ah mira Por aquí Hay un caminito Donde le puedo dar click Para Y tarda menos tiempo Ok Vale 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 Voy a utilizarlo A mi favor Aquí uso dos duendes Y Ya Literalmente Ahora uso aquí Cinco duendes Más o menos cinco Si A la madre Pero que Que probabilidad Que probabilidad hay De que pase eso Bueno Vamos a usar Uno Dos duendes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Uno más Ok Vamos a acelerar el proceso Y vamos a poner Una de estas Vamos a poner esto Me cago en la leche No había visto Esa mina Hijo de su madre Ok Vamos a hacer esto Y vamos a lanzar esto Por acá Ok 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 Se me está acabando El tiempo Se me acabó El poder Vamos 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 No de verdad No Bueno parece que me voy a quedar sin Sin lograr hacer eso Ah bueno vamos a hacer esto Vamos a hacer una pequeña incursión para adelante Con el rey y la reina Esto Esto ya es improvisando chicos Porque quiero ver si puedo robar Eso de por ahí Entonces bueno Lo estoy intentando ver Con el Con el querido Destroza Romp Carrito Como quieran llamarlo Ok 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 Ah vale vale Perfecto Perfecto Tremendo Tremendo Fácil Fácil Sencillo Para toda la familia Llega a 50% Por favor Llega a 50% Creo que me tardé Atacando Llega Ajá Llegamos por Uff In extremis Perfecto Y logramos robar todo Claro que si Y ese carrito Me ayudó A poner A ordenar Mis máquinas de asedio Que las tenía desordenadas Así tengo una de cada una Vamos a Volver a entrenar No puedo No puedo entrenar ¿Por qué? Ah ok No Es por el carrito Ok ya Listo Ah vamos a pedir tropas Vamos a poner a defender Y vamos a continuar Vamos a hacer un último ataque Chicos Vamos a hacer un último ataque Espero que les esté gustando La evolución de mi aldea Estoy Literalmente trayendo estos videos Solamente para tener Recordado Y para que ustedes puedan presenciar La evolución de la aldea Como ha mejorado Desde el primer momento Que la traje al canal Tampoco es mucha mejoría Pero si Creo que han notado Como que la evolución Y Más que nada Se recuerdan los muros Como estaban antes Antes Habían muchos rojos Y ahora ya casi los terminamos Y no ha pasado mucho tiempo Entonces Es algo que Que es bueno tener en cuenta Es bueno tener en cuenta eso Vamos a encontrar Una última aldea Que tenga un montonazo De recursos Quiero una aldea Que Que tenga No sé Quizás Un millón Un millón Un millón de cada ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero una aldea Con un millón de cada Para mejorar Dos muritos más Claro que sí También También Quisiera una aldea Con mucho elixir oscuro Como pueden ver Creo que al inicio del video Teníamos 25 mil ¿No? ¿Cómo fue que llegamos A tener ahorita Otra vez 51 mil? Qué locura Qué loquera Qué está sucediendo Vamos a No 685 mil Eso es muy poquito Bueno Más que nada Estaba viendo el oro Que eran 100 mil O algo así Y es muy poco La verdad Mira Por ejemplo esta Uf Lo malo es que tiene Esos almacenes Muy cercanos Esas minas Muy cercanas Este tipo de aldeas Es muy difícil de robarle No es imposible Pero es dificilísimo Tienes que tener Mucha organización Y quedarte callado Un buen tiempo Y a mí no me gustaría Quedarme callado En un video Pero bueno Ya empecé el ataque Porque así soy Y vamos a luchar Estoy abriendo Los compartimentos Ahorita mismo Bueno La La Estoy abriendo Las posibilidades La Estoy abriendo Donde puedo robar En las minas Almacenes Todo eso chicos Vamos a ver Vamos a abrir Por acá Abro por acá Dos super duendes Un duende Dos super duendes Un duende Un duende Ok Ok Quien diría Que los duendes Que los super duendes Serían tan buenos Para el farmeo La verdad es que son Una barbaridad Y No se No se si Son una super tropa Ok 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 Uso dos Si llega Vale 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 Si llega Entonces si aquí Uso dos Ok Ok Que estoy Estoy estudiando Las posibilidades Chicos Ok A la madre No llegué Ok Bueno Puedo robar por acá Mientras tanto Voy robando por aquí Ok Ok Vale Voy a intentar Chicos Entrar de una vez Por aquí Simplemente para Asegurar la estrella Porque no quiero No quisiera bajar De copas Entonces bueno Vamos a hacer esto Por acá Vamos a hacer esto Por acá Y Esto así Perfecto Ok 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 Wow Wow Tiene mucha vida ¿No? Ahora si Vamos a ponerle Un poquito más De velocidad Porque quiero robar Ese elixir oscuro De por ahí Claro que si Ok Y bueno Parece que no podré Robar lo demás Que me gustaría hacer Podemos hacer un carrito Me gustaría hacer un carrito La verdad Vamos a hacer un carrito Claro que si ¿Por qué no? Toma Toma Y toma Ok 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 Vamos a poner esto así Ok Ok Vamos a poner un céltico Por acá Ok Ok Vale Vale Bueno en fin No logramos hacer Tanto daño Ni robar Todo lo que queríamos Puesto que Como les dije Era una aldea Que tenía Muchos compartimentos En los recursos Y tal Pero imagínense Miren lo que pudimos robar No estoy Esto no es una derrota La verdad Esto no es una derrota Y bueno chicos No sé que más Equipos les gustaría Tengo un equipo Era tremendo Que utilizaba en Ayuntamiento 11 Era este de por acá Y la verdad Era brutal Puesto que Hacía un Queen Walk Limpiaba Y después Reventaba Con los Con los boleros Y las sanadoras Era una locura Chicos El equipo que se llama Martín Que lo ven aquí guardado Con Dragones Eléctricos He subido He tenido una buena racha Con Dragones Eléctricos Cuando era Ayuntamiento 11 Subía 4.793 copas Una locura Y bueno chicos No los quiero No los quiero Entretener más Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí ¿Sí? Después les estaré informando De cómo evoluciona la aldea Y cómo nos vamos Desenvolviendo ¿Vale? Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la siguiente Bye bye